Esta noche, quedamos con la gente con nuevas saludas, con nuevas saludas de la surja Y que se escuche grito, con las desplazadas Boncarnia, me los ca diez brazos flights, ya vamos Quiero ver Quiero ver Quiero que no andes Quiero ver ¡Jámenes, maravillosa! Tengo muy feliz, no siento como una cosa de tu sonrisa que ya no quedo feliz ya no hay acaricias ni gracias a la hora que te ayude a dormir ya no es lo que tú tiras de poder y que este amor vamos a estar de una vez debemos ganar y dejar quejarnos con esos sentimientos si me estás odiando, si me estás queriendo y no te detengas, voy a llorar si me estás odiando, si me estás odiando con los labios son mi vida, si me estás odiando si con las manos voy a acariciar tu cuerpo dime lo que quieras yo voy a ir y arriba dice esta tarde mi gente yo voy a ir lo que me doy es tenemos que hablar, tenemos que hacerlo sufrir tenemos que salir de fútbol tenemos que salir de fútbol pero que la gente con la mano sonido con la salida, con la salida y que se escuche tenemos que hablar todos juntos salgan, nos ayuda Tenemos que estar todos juntos Venga, dice Salve Dice Que diremos Eso Y le cuide claro Nuestro sentimiento Si me estás odiando Si me estás creyendo No te detengas No voy a borrar Venga, dice Dime si me estás Con los labios Hoy te dejo sin aliento Cierra las manos Voy a acariciar Tu cuerpo Dime lo que quieras Yo voy a entenderlo Con un medio vigente Nos vamos a robar Nosotros seis Y arriba de esas Levanten la puerta Presumiré tu belleza Con lo natural De tu ser Con tan poca Que mejora No se suene Por su hora Y con ella Su piel Arriba las viejas Cabrona mamacita Y Dios Y Dios Sabe Que fina No Tiene Su sabor Agujadas Que me Transmivís Su palma Cuartita Y frescosa Mi chica Besara Su boquita Y mis manos Quieres Que mejora Con Diego Me encanta Pintar Sonrisas El dolor Son Hermosa Salen De Sollo De Tomar Café Y Yo me Explico La coraxilería Se me da También Arriba la raza Elesa Pariente Pero en las barras Hasta otra Merejala Especial El odio Con mis camaradas Májala De Cristián La barbada Y ya Valeciendo Vamos a la jada Y con sus uñas ¿La que dice? Que rico Chequeteta Y es un Y es un problema No sé No sé No sé No Mi mano Te he enamorado De Un poco Fui Si me lo Hacerá Una Tiempo Día Un Demonio De Noche Eso Hay que Decir Miren No es que Sea sinvergüenza Pero si Hay que Decidir Lo Legal Un En El Día Y La Otra De La Noche Y Arriba Nesta Chiquitita Quien Quiere 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 Arriba las mujeres hermosas Pero en las baratas, la otra de caratas Pues me sigue el rollo con mis camaradas Para la de Cristian, que amada, que amaneciendo Vamos a lanzarme con sus uñas largas Y es un dilema, es un problema, no sé Y si hay que decidir esta noche, compadito, Juan Pablo Mi gente, después de que damos todo y las cosas no funcionan Como tú quieres con tu pareja Lo que le tienes que decir Y lo que tienes que pedir principalmente La que buena se llama No me fue muy bien contigo, chiquitita Lo que me ofreciste Es lo mismo si te quedas o te vas Si te miércate conmigo estás sostente Si no estás, serás muy fácil que no miras Si quieres ir, dímete Que yo no me voy a morir Es más, creo que iba a ser el mejor Si no estás disponible a la vaca De tu alma y tu amor Lo que fue vivir contigo No fuiste lo que yo esperaba De mi nada te parecía Y todo no te ponía de mal ¿A quién problema fuiste tú? Yo si le echaba ganas No me fue muy bien contigo Qué bueno que quieras marcharte Por fin nos pusimos de acuerdo Aquí no habrá silbo y aparente Si habías pensado en terminar ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no lo dijiste antes? No fuiste lo que yo esperaba De mi nada te parecía Y todo no te ponía de malas A qué problema fuiste tú Yo si le echaba ganas No me fue muy bien contigo Qué bueno que quieras marcharte Por fin nos pusimos de acuerdo Aquí no habrá silbo y aparente Si habías pensado en terminar ¿Por qué no lo dijiste antes? Recibe mi serenato Pues canta aquí en tú Así te quiero yo Si llame muy bien hermano Y sigue haciendo la pierna Salud ¡Sí! ¡No voy a pasar por el barrio! ¡Vení a pensar! ¡Sí! ¡No voy a pasar! ¡No voy a pasar! No voy a pasar por el barrio Una que va De si tengo ese En la tierra Buscando aquí en tú Ventan Canciones y bajas Así es lo que tú Como en el chique que guida su con sus palitas un peso con detalles palabra bonita con el cincuador seré tu pronto y corci que te da y tu tu eres la fiesta de la tienda soy yo que soy saca tu eres tu mente que quiere estar así que te lo quiero y te lo siento que te lo rompo y te lo rompió que te lo rompió no has caso del mar yo te quiero amar y yo te quiero pasear en mi localizada con mis camaradas en el mar y con haciendo carabanas tomando hasta que hasta que salga el sol con la tierra sagrada chiquitina hasta la próxima gracias por estar muy importante cariño y escúchame alguien siempre te va a lastimar es un vato creado por el mar que no sabe que como te quiero yo como ese ángel que mira su con sus padres con tu corazón con detalles palabras bonitas con mucho valor seré tu pronto y cor chiquitita y 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